El día de hoy el Comité de Alertas de Copeco emitió alerta María para 10 departamentos del país, Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Choluteca, Valle y el paraíso, es ahí donde se pronostica, se podrían dar la mayor cantidad de precipitación y es donde se está observando la mayor saturación de suelo que podría desencadenar deslizamientos. El resto del territorio nacional en alerta verde. Es importante tomar todas las medidas de prevención, no cruce ríos, quebradas o baros, bajo ningún mecanismo. No se resguarde debajo de árboles, rótulos de gran altura porque estos pueden colapsar por los vientos rachados. No abre por celular al aire libre porque puede resultar afectado por un rayo. También es importante, señores alcaldes, mantengan los mecanismos de bioseguridad en los posibles albergues que estarían habilitando. Toma de temperatura, mascarillas, gel, agua y jabón. Es importante mantener estos mecanismos de bioseguridad. El objetivo que al final buscamos como institución de gestión de riesgo es evitar que se pierdan vidas. Muy buenas. El objetivo que al final busco sea un marco a lo largo de la costa guatemalteca y entonces seguirá produciendo bastante circulación y con introducción de humedad incluso al territorio nacional, produciendo abundante nubosidad y precipitaciones. Las precipitaciones van a ser más intensas entre el domingo por la tarde y la mañana. Esperamos acumulados máximos de 120 a 150 milímetros en los municipios fronterizos con la República de El Salvador y también en la zona sur del país. Y acumulados de 70 milímetros diarios en departamentos como Francisco Morazán, Comayagua y parte del Paraíso. El resto del país esperamos acumulados de 20 a 30 milímetros. Desde el Senado Escopeco les saluda Francisco Argenial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!